Hola a todos, bienvenidos a los chulos super scrap y hoy os traigo el video del unboxing del intercambio que he hecho con Tina que Tina es una persona super simpática, me ha caído genial y bueno espero que te guste mi reacción a ver todo esto que bueno yo creo que seguro que me gusta todo lo que hay el intercambio ha sido de una pocket letter que es esta que viene todo super bien envuelto que bonita por favor ay es que le dije que me encantaba el dorado y ay madre mía hasta el hilito dorado que detallista en serio me encanta eh buah te lo juro me encanta siempre me pongo muy tonta en estos videos mira cuanto regalito hay por favor aquí tengo tags de diferentes maneras maderitas una flor una de un avión y otra que pone travel ay que bien pinzas yo también te he mandado pinzas pero no tan grandes eso sí y unas pequeñas agujas de estas no sé cómo se llaman pero son pequeñitas por aquí tengo unos chipboards de una llave una flechita corazones que para ser valentín vendrán super bien y bueno son varias figuritas muy bien muy bien me gusta muchísimo aquí esto que son figuras en dorado que me encanta el dorado y los gastan es seguro guau madre mía un montón de figuritas de estas y estas mariposas son preciosas lo dejo todo así y después ya lo ordenaré después están estos botones que ves los botones es una cosa que no tengo entonces me viene de maravilla porque como no tengo ninguno solo alguno así normalito pero de estos con formas ay que bonito el de la nena el del búho que a ella le encantan los búhos este para san valentín de corazones, de flores muy chulo todo me encanta en serio aquí este marco de resina que para las decoraciones así da un efecto 3D que es precioso me gusta, me gusta mucho y washi tape ay este me encanta y este también, este de que es con las palabras doradas que son, estos tres son de Lola by Lola este de sandías también lo tengo yo pero bueno que me gusta mucho y que lo voy a usar igual y este de decoraciones así que es más plastificado y este que ponelo me encanta porque todo lo puedo usar en san valentín y entonces pues me gusta y aquí otro paquetito con brats que es otra cosa que no tengo mucho y me gusta tener más variedad de cosas y de materiales entonces me viene perfecto muchísimas gracias Tina en serio y viene todo súper envuelto yo no sé esta chica pero tiene un cuidado me encanta en serio uno que pone I love you un trébol un bolsito súper cookie una manita y unos zapatos que pequeñitos que mono y una bolita que es tipo yaman muy chulo en serio y me ha gustado mucho el papel porque parece así de foil y esta flor también está chulísimo muchas gracias y bueno ahora voy a abrir el paquetito de extras que quedamos en mandarnos la poquete y algunos extras pero poca cosa porque más que nada por mí porque yo no tenía mucho material así para poder intercambiar y bueno quería algo pequeñito nada del otro mundo este marquito polaroid que está súper chulo de madera me has matado con los sellos te lo digo con muchos sellos madre mía te voy a matar te lo juro no me esperaba esto y estos chipboards que también están súper chulos súper coloridos me encanta madre mía como me van a dar sellos yo te mato que ahora para San Valentín estos me van a venir de lujo muchas gracias madre mía ya te diré después pone que es hecho a mano o sea yo flipo mira que monada me ha alterado una agenda ay madre mía me encanta mira que bonita en serio me encanta el papel este y esto que está todo con embossing dorado madre mía me encanta todo Tina te has pasado un montón madre mía yo flipando a ver si te gusta lo mío porque ahora ya no sé bueno muchísimas gracias te lo digo muy en serio no sabes lo agradecida que estoy y lo contenta que me pongo con estos intercambios os pasáis siempre un montón yo no sé pero os pasáis y bueno esta es una cartita que ya me la he leído y bueno que muchas gracias otra vez y bueno muchas gracias a Tina otra vez que me ha encantado el intercambio yo no sé pero siempre os pasáis un montón yo me quedo loca después pero bueno que muchísimas gracias que me has caído genial ya lo sabes y espero que hablemos más y que en un futuro hagamos más intercambios y bueno recordad seguidme en todas las redes sociales en facebook y en instagram sobre todo porque cuelgo mucho los trabajos que estoy haciendo y que no veis en el canal por ejemplo algunos layouts o o algunas tarjetitas así que bueno pasaros por aquí y nos vemos en otro vídeo chao y y Gracias por ver el video.